Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, ya ves, he escrito una canción solo para ti Cántala suavemente cuando vayas a dormir Cierra los ojos lentamente y piensa que estoy aquí Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, ya ves, he escrito una canción solo para ti Siente correr la sangre por tu cuerpo En tus fibras no puedes sentirme tocar ¿Qué tiene de malo esta rola? Solo es para ti Cántala cuando estés muy triste Puedes llorar más ¿Qué tiene de malo esta rola? Solo es para ti Cántala cuando estés muy triste Puedes llorar más Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, ya ves, con mi alma de perro Y tu canción nunca he sido un profeta Ni un campeón que ha llegado el momento de andar ¿Qué tiene de malo esta rola? Solo es para ti Cántala cuando estés muy triste Cántala cuando estés muy triste Puedes llorar más Puedes llorar más ¿Qué tiene de malo esta rola? Solo es para ti ¿Qué tiene de malo esta rola? Solo es para ti